Buenas tardes Yo creo que hay una gran posibilidad que le hagamos alguna modificación a la estructura que utilizamos en el juego anterior Entendemos que Chile ha mudado, ha cambiado, ha transformado su forma de jugar comparada con la de técnicos anteriores Ahora los juegos que ha dirigido el señor Pizzi básicamente ha utilizado un 4-4-1-1, un 4-2-3-1 y entendemos entonces que valorando ese aspecto del juego más los minutos que queremos darle a los que no han participado más la posibilidad de darle el tiempo justo a los que pensamos que van a estar en el próximo juego en el inicio de la Copa, yo creo que va a haber modificaciones que aún así todos los que estamos jugando fuera del país estén pasando por un buen momento yo creo que no es motivo para estar más comprometidos o para esperar más yo creo que siempre estar en selección debe ser un orgullo y debe ser un compromiso con todo el país y con nosotros mismos entonces yo creo que el compromiso está y las ganas de hacer bien las cosas dentro de esta Copa están también, entonces yo creo que tenemos que trabajar duro estos días que faltan para el comienzo bueno nosotros siempre tenemos en cuenta el rival la estructura táctica que utilizan, su idea de juego los jugadores más influyentes entonces pensamos que es muy difícil tener siempre un once entonces si fuéramos a jugar la final o una final mañana seguramente que dependiendo del rival ya lo tuviera con seguridad en mi cabeza o en nuestra cabeza pero de este juego al próximo yo creo que igual va a haber muchos o como siempre ha sido la norma van a haber modificaciones Chile normalmente viene jugando con un solo punta Vinilla, Castillo, tres volantes llegadores muy diferente a Uruguay que juega con dos hombres en punta posiblemente va a ser Estuani y Cavani volantes llegadores, Sánchez y algún otro entonces son estrategias diferentes, estructuras tácticas diferentes y por tal motivo nosotros vamos a preocuparnos por ganar el próximo partido que es mañana y Chile tiene un sistema ya muy reconocido por nosotros y vamos a tratar de ajustarnos a ese partido primero que todo yo lo personal creo que viene bien un poco de descanso tanto en lo físico como en lo mental yo creo que el cuerpo técnico lo analizó bastante bien y creo que era bueno que tuvieran un poco de descanso a todos los jugadores antes de llegar acá en lo personal lo veo bien y agradezco que nos hayan dado ese periodo que sea corto de descanso pero luego bien yo creo que después de tener una larga temporada y de muchos partidos yo creo que viene bien y bueno creo que me siento bien me siento tranquilo y espero poder llegar lo mejor posible al torneo empezando desde mañana bueno de nuestra parte podría nombrar varios factores que vamos a analizar mañana uno cuando se juega con defensa de tres y el volante central tiene características entre sus características buen juego aéreo, buena recuperación y buena distribución entonces no es difícil incrustarlo a la hora de sacar un central y hacer superioridad posicional al tercio medio cuando es una defensa de dos es muy diferente entonces mañana vamos a ver la relación entre el medio centro y los centrales y lo otro le vamos a dar la oportunidad de jugar con diferentes interiores y creemos que para esta competición va a ser muy importante los volantes sobre todo mixtos, el caso de Vidal para Chile por ejemplo entonces nosotros creemos que tenemos a Andrés, a Héctor, a mi izquierda a Miguel, a Jesús entonces yo creo que eso lo vamos a poner a prueba mañana bueno creo que ahorita no me preocupa mi futuro la verdad es que estoy ahorita con la selección lo único que me preocupa es la selección y mi futuro es poder ganar la Copa América con este gran plantel, con este gran grande ser sumar los grandes jugadores y eso no me preocupa, la verdad ya a partir de julio pensaré en lo mío pero ahorita es una manifestación que está en la selección bueno para la... primero que todo no va a ser yo el que descubra que tenemos un muy muy buen grupo de jugadores ahora en la posición puntual de los extremos yo creo que para la idea de juego con la que nos identificamos nosotros yo creo que el fútbol mexicano no tiene grandes posibilidades grandes jugadores ahí entonces se va a sumar a Javier, a Jesús, a Jürgen creo que vamos a tener cuatro jugadores de banda con grandes condiciones esperemos que seleccionemos bien y que todos nos den lo mejor de cada uno y yo creo que siempre vamos a tener no solamente muy buenas posibilidades de entrar en el último tercio sino siempre de generar profundidad con la penetración que tienen los cuatro y la manera de jugar yo creo que es bueno que el fútbol tenga bastantes opciones dentro del grupo también creo que hay muy buena competencia y eso va a generar buen ambiente y va a generar que estemos muy bien los que nos toque jugar y nada, creo que tenemos que aprovechar el gran momento que están pasando muchos de los compañeros y hay que tratar de hacer una buena copa y salir a ganar como siempre y tratar de llevarlo a casa y bueno, como parte la verdad es que es una posición que no más conozco ya había jugado ahí desde América el equipo también ha jugado un par de veces pero bueno, donde el profe me necesite y donde me requiera el equipo estar ahí para tratar de hacer lo que pueda y ayudar al 100% en lo que me toque bueno, de Diego yo creo que tampoco va a ser yo el que lo va a descubrir muy buen juego aéreo muy buena técnica tiene pase corto en distancia corta, mediana y larga se puede puede relevar puede hacer una permuta defensiva cuando los centrales salen y él está jugando en medio centro y yo creo que ahí puede con su combatividad ayudarnos a recuperar la pelota entonces me parece que tienen todas las condiciones que se requieren para jugar en esa posición y sobre Chile yo creo que va a ser una gran oportunidad al igual que fue Paraguay de enfrentar a un rival con jugadores de élite que aparte de Vidal hay que sumarle a Sánchez a Bravo a propio Aranguis creo a Gary Medell los podríamos nombrar casi a todos tiene un gran plantel y seguramente queden muy bien dirigidos entonces va a ser un lugar muy difícil y creo que va a ser muy positivo para nuestra preparación yo creo que pienso de la misma manera que digo yo creo que en este momento lo más importante es es pensar lo que tenemos por enfrente en la compra es un tema que no me corresponde a mí tratar ni mucho menos hablarlo yo creo que es el tema de los representantes del club como lo he dicho en otras ocasiones estoy muy estoy muy cómodo en el porto estoy muy a gusto mi familia está está contenta y bueno al final de cuentas siempre trataré de hacer lo mejor para mi familia y para mí lo más importante hoy en día y en este momento es la copa entonces es un tema que no me no me quita el sueño ni mucho menos quiero estar 100% concentrado en este torneo que es importante para para la selección mexicana y y ya más nosotros estamos felices de estar acá orgullosos pero de esos temas no hablamos creemos que lo más importante siempre es sacar las conclusiones sobre todo lo que hay que mejorar de cada juego y preparar el próximo partido el próximo es el más importante de todos entonces somos pocos somos poco de de auto elogiarnos por el contrario pensamos que siempre podemos mejorar en esas labores estamos creemos que Irwin va a continuar en su crecimiento creemos que va a llegar el reino a óptimas condiciones que le va a disputar un puesto a esa muy buena posición bien cubierta por otros que tienen muy buenas condiciones también y al final beneficiado va a ser la selección y el grupo y el fútbol mexicano yo creo que jugar cerca del lugar donde yo nací no significa que esté más comprometido con más ganas en otras ocasiones mi familia me ha ido a ver y no es cerca acá yo creo que representar a la selección y jugar para la selección siempre debe ser un motivo para estar motivado y sentirse orgulloso de estar acá bueno yo me imagino que si arranca con Bravo obviamente que tiene uno de los mejores arqueros si se Herrera un poco diferente Isla creo que es un jugador muy ofensivo que tiene grandes posibilidades si juega José Llur surdo con perfil natural también más para atacar si es Mena por lo contrario es más para para defender si es buen salida es hubo Armisto de ambas áreas Gary Medell y Jara le dan gran experiencia al equipo en la mitad puede combinar puede tener una gran combinación con Silva y Maranglis dos jugadores para contener muchísimas para jugar el tres de la mitad depende si es Valdivia si es Fernanda seguramente que van a tener un generador de juego si es Sánchez Vargas o Push entonces son jugadores de desborde van a jugar más por la banda y si es Pinilla seguramente que es un referente de área a nivel de Castillo entonces creo que hay muchas muchas posibilidades y a eso le suma la llegada de Vidal tal vez uno de los mejores volantes mixtos del mundo yo creo que tiene un un gran equipo con todas las posibilidades y por eso me reitero la afirmación que va a ser un gran rival para nosotros y va a ser de muy buena nivel de gol yo diría que sí no es coincidencia que haya logrado la última Copa América simplemente en su mente la mente de sus jugadores y el cuerpo técnico será repetir desde ese punto de vista sí yo creo que futbolísticamente hablando hay otras también que tienen grandes posibilidades de la as far as far environment as far as the atmosphere Yo creo que los mexicanos son muy pasionados. En Atlanta hay 69,000 personas en el estadio, y nunca han estado apoyando el equipo. Así que creo que va a ser, una gran capacidad para poder sentir el apoyo de los fans. Y esperamos que producen una buena performance, y espero que hasta el nivel, no solo de Chile, sino de lo que la gente espera de nosotros. Y la segunda parte, en cuanto a cómo incorporar los jugadores, en mi izquierda y Diego en mi izquierda, en mi izquierda. Fisiologicamente hablamos, queremos jugar entre 45 minutos y 60 minutos. Y espero que seleccionemos un equipo que pueda tener una buena performance durante los 90 minutos, sin matarlos, sin tenerlos frescos para la abierta de la Copa América.